Bueno, bueno, aquí con el Muete Tuber y estamos en Hotel La Casona. Este es Hotel La Casona. Aquí es donde nos hospedamos, donde nos dieron el servicio, donde nos acogieron muy bien. Y están las personas que nos colaboraron. También está la gente de la administración y todo. ¿Listo? Entonces ellos son... Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Acuérdense con cariño. Ok. ¿Se le quiere? ¿Está? Soreli. Eso. Esperamos pronto trae por aquí la Norelis. Y Norelis. Norelis, eso. Ellos fueron los que nos cogieron a nosotros el desorden. Cochinos. ¡Ea de María, hombre! Oiga, pero bacano, bacano. Dios me los bendiga. Los quiero mucho y muchas gracias por todo. ¿Listo? Bueno, hermano. Igual. Eso. Chao, chao, chao. En eso de la chao, chao. Gracias, gracias. ¡Epa! ¡Felices todos! ¡Epa!